La Secretaría de Turismo y Comercio de la Gobernación del Valle realizó una rueda de negocios con el objetivo de generar mayores posibilidades y crecimiento comercial para el Valle del Cauca. Este es el tercer evento que un grupo de operadores turísticos de los departamentos de Tolima, Huila y Quindío vienen haciendo desde hace tres días en el Valle del Cauca, recorriendo el norte del departamento el turismo religioso en Buga, la zona de Ginebra, Cerrito, Santa Elena y que se termina en Cali con esta rueda de negocios, eventos que han sido patrocinados por nuestro gobernador del departamento, el doctor Hugo Eymar Delgado. Con la ayuda de la Gobernación del Valle del Cauca también vino el Viceministerio de Turismo, ANATO y FONTOUR. Realizamos el lanzamiento de la Ruta de la UBA y el Vino, también se hizo un FONTRI, un tour de reconocimiento por las principales zonas turísticas de la Ruta de la UBA desde la Unión Valle. Esta rueda de negocios promueve comercialmente la belleza ecológica, gastronómica y cultural de la región.